Y seguimos con la sorpresa, me encuentro aquí con una compatriota de nosotros que está vendiendo las deliciosas comidas que tenemos los hondureños. Tamales, los tamales que son apetecidos en Navidad. Aquí los trajimos a hoy para complacer un poco a los compatriotas. Hablando del juicio, ¿qué opina usted de este juicio? Que lo tenemos a poquitos metros de acá. Bueno, estamos esperando a la justicia porque ha habido tanto daño en nuestro país y estamos viendo a ver qué solución se toma en esto, dejando todas las manos de Dios que se haga justicia. ¿Desde qué hora usted vino? Desde las 9 de la mañana. ¿Su nombre? Luisa. Luisa, Luisa. ¿De qué lado de Honduras eres? Del departamento de Atlántida. ¿Pero qué ciudad? Ceiba. Oh, de la Ceiba, claro. Sí conozco la Ceiba, muchos años. Lo veo ahorita.